Música Comenzó a barchitar el color de la casa en que dijimos A las paredes les falta algo, un cuadro, un paisaje, algo que las alegre Al corazón le hace falta tu amor para que todo esté como te Yo te quiero pedir una cosa amor, que te vengas hoy, hoy, a mi casa a vivir Decórame el corazón, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, llena mi alma de amor, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, decórame el corazón, de toda la vida, decórame el corazón Oh, llena mi mundo de amor, alegrame la vida, decórame el corazón Oh, llena mi mundo de amor, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, llena mi mundo de amor, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, llena mi alma de amor, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, llena mi alma de amor, de esos ojos tuyos, decórame el corazón Oh, llena mi mundo de amor, alegrame la vida, decórame el corazón Oh, decórame el corazón